Son ya cuatro años, desde la última participación de Usain Bolt, el mejor velocista de toda la historia y uno de los más famosos e importantes que ha existido. Lo grande de su legado hacía pensar que tendrían que pasar por lo menos 10 años para que surgiera alguien con condiciones similares y con un talento parecido al del Ray Usain Bolt. Sin embargo, una vez Bolt se retiraría, varios nombres sonaban ya como los sucesores del trono, comenzando por el estadounidense Noah Lyles, quien con su gran potencia hacía recordar en gran manera al jamaicano. Poco a poco Lyles iría concretando actuaciones sublimes en las diferentes citas de la Liga Diamante y también en campeonatos mundiales, donde parecía imbatible. Por lo que muy próximos a la gran cita olímpica de Tokio 2021, se plantaba de cara al selectivo olímpico estadounidense en talla de favorito. Las cosas parecían ir de buena forma para que Lyles heredase el trono olímpico de Usain Bolt. El evento que se realizó en Oregon traería consigo grandes sorpresas y luego de mucho tiempo sin conocer la derrota, Lyles sería vencido por una joven promesa en la semifinal. El adolescente Erion Cannington, quien luego de romper el récord del mismísimo Usain Bolt en los 200 metros planos sub-18, establecería un nuevo récord mundial de la categoría, ganando su semifinal y también venciendo a Lyles para cronometrar un tiempo de 19.88 segundos, que también constituye récord mundial sub-20. El atleta tiene apenas 17 años de edad y sus marcas son el de una verdadera eminencia de la velocidad. Parece destinado a ser el nuevo rey de la velocidad para los próximos años. Sean bienvenidos a un nuevo video del blog de un atleta. Mi nombre es Gerson Montesdeoca y esta es la historia de Erion Cannington. Nació el 29 de enero de 2004 en Tampa, Florida. Las primeras actuaciones donde comenzó a demostrar su potencial sería en 2019, a la edad de 15 años. Participaría en los eventos de la Florida High School Athletic Association representando la Hillsborough High School, eventos en los que demostraba tener un potencial innato e impresionante. Marcaría 11.08 segundos en los 100 metros planos, quedando en la cuarta posición, y marcaría 22.02 segundos, quedando en la segunda posición de los 200 metros planos. Esos tiempos serían la línea de partida para un atleta, que en un futuro con su talento mucho más pulido y desarrollado, mostraría unas cualidades únicas, que no se han visto desde la leyenda Usain Bolt. Continuaría dicho año compitiendo en los eventos nacionales sub-17 de los Estados Unidos, ganando siempre en la prueba de los 200 metros planos, cerrando la temporada con un personal best de 21.18 segundos. En las categorías para su edad era un atleta imparable, no existía siquiera un solo atleta capaz de hacerle frente, y para el año 2020 sería el mejor sub-18 de las pruebas de los 100 metros planos, de los 200 metros planos y también de los 400 metros planos. Alcanzaría una racha de 16 carreras consecutivas, sin conocer la derrota en su categoría. No era para menos, su nivel lo llevó a correr en 10.29 segundos los 100 metros planos, en 20.33 los 200 metros planos, la cual fue la segunda marca más rápida de toda la historia para los atletas menores de 18 años, y 47.55 en los 400 metros planos. Sin lugar a dudas, un atleta impresionante, que por sus resultados mostrados, despertó el interés de varias marcas para profesionalizarlo y tenerlo en sus filas. La marca que lo convencería sería Adidas, con quienes firmaría el mes de enero de este año, convirtiéndose en el atleta más joven en profesionalizarse, con apenas 16 años de edad. Ya como un atleta profesional, su trayectoria en esta temporada lo ha consolidado como uno de los mejores velocistas de la actualidad, y como el atleta llamado, hacer historia en su especialidad. Comenzaría ganando los 200 metros planos de la Pure Athletics Springs Invitational, que se llevó a cabo en Lermont, Florida, donde cronometraría 20.31 segundos. Dicho tiempo indicaba claramente el gran ascenso en el que se encontraba Airbillon. Pronto, pasando poco a poco las competencias, el progreso de sus marcas comenzaba a dibujar y a reflejar el esfuerzo que el atleta hacía, por desarrollar su tremendo potencial. Así en el 2 de mayo sería capaz de correr en 9.99 segundos los 100 metros planos. Y para el 31 del mismo mes, rompería el récord mundial sub-18 de los 200 metros planos, al correr en 20.11 segundos, estableciendo un nuevo récord, bajando en dos centésimas de segundo, la marca que tenía Usain Bolt a su edad. Todo eso lo perfilaba como una promesa de las más grandes, pues el romper un récord del que es considerado el atleta más rápido de todos los tiempos, le dan un crédito impresionante a su trayectoria. Cunnington no se quedaría ahí, sino que para el mes de junio, siendo partícipe de los trials olímpicos de los Estados Unidos, mostraría su gran luz, y dejaría el mundo del atletismo completamente sorprendidos ante tal brillo. Correría a los hits volviendo a romper su propio récord con un tiempo de 20.04 segundos. El hambre de superación del atleta sería impresionante, para la semifinal ganaba su serie, y esta vez ya con un tiempo bajo los 20 segundos. Algo increíble para un atleta de apenas 17 años de edad. Su tiempo sería de 19.88 segundos. Y cuando parecía que el corredor no mejoraría más en tan poco tiempo, correría la final en 19.84 segundos, culminando su participación en los trials en la tercera posición, y llevándose dos de récords mundiales, uno sub-18 y otro sub-20. Y con ese gran resultado, también se haría creedor a su boleto para representar a su país en los Juegos Olímpicos venideros, siendo el atleta más joven en conformar la lista de la selección estadounidense. No se ha visto un atleta con tal talento y capacidades del gran Usain Bolt, y es por esa misma razón, que para muchos nos encontramos frente al sucesor del jamaiquino, y también frente al atleta, que quizás en un par de años, estará haciendo historia, marcando nuevos límites para el ser humano en la velocidad. Eso fue todo por el video del día de hoy. No se olviden de dejar su pulgar arriba, compártanlo para que más gente lo vea, y suscríbanse si es la primera vez que ven uno de mis videos. En este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede en este precioso mundo, que es del atletismo. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.